Hola, mi nombre es Susana Botello, he participado en el programa Impulsa de Banismo. El programa Impulsa es un programa maravilloso que nos permite a las empresarias conocer nuestra empresa, adentrarnos a ella y mejorar. Con la compañía de las mentoras que nos encaminan, nos guían, adicional nos brindan un maravilloso grupo de selectos profesores que nos dan clases y nos apoyan día a día. Te invito a todas las empresarias, las invito a participar en el programa Impulsa. Es una experiencia maravillosa, tu negocio va a crecer, mi negocio creció, te invito. Es gratis, Impulsa es el programa para ti si eres empresaria y estás buscando lo mejor y las mejores soluciones. Mi nombre es Susana Botello, participé en el programa Impulsa y estoy muy contenta de haber participado. Ha crecido mi empresa, buen networking y las convido a empresarias, las invito. Como dama, como mujer empoderada, que ustedes participen también en el programa Impulsa. Saludos.